...al respaldo al dictamen que nos presenta la Comisión de Defensa Nacional, por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. El dictamen que aprobaremos es un acto elemental de justicia para el personal femenino de nuestras Fuerzas Armadas. De igual forma, constituye un ajuste legal a las disposiciones del derecho internacional que el Estado mexicano ha suscrito y que son de cumplimiento obligatorio en todo el país. El artículo 123 de nuestra norma fundamental establece en su apartado A, fracción quinta, un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y de seis semanas posteriores al mismo, en favor de todas las trabajadoras que estén a punto de dar luz. Por otro lado, en el apartado B, inciso C, se establece que las mujeres durante el embarazo gozarán forzosamente de un mes de descanso, antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de dos meses después. En ambos supuestos, son tres meses de descanso previos y posterior al parto. En el artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, prevé un mes de licencia anterior a la fecha probable del parto y de dos meses posteriores al mismo. En ambos supuestos, el tiempo total de la licencia es de tres meses. Sin embargo, y ese es el mérito de las adiciones propuestas, el personal femenino puede disponer libremente del mes de licencia previo al parto y transferir hasta medio mes de descanso previo al parto para después del mismo. Lo anterior en el supuesto de que el estado de gestación no presente problemas. En el caso de que el bebé haya nacido con alguna discapacidad o se requiera de atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser hasta de medio mes adicional posterior al parto. Como se puede apreciar, las adiciones propuestas al artículo 152 tienen un profundo sentido humanitario y de solidaridad con las madres, pues en un primer supuesto, permite el trasladar medio mes al descanso de dos meses que se tiene para estar junto a su hijo. Y en el segundo supuesto, sin prejuicio del tiempo de licencia con el que ya se cuenta la madre, podrá disponer del tiempo adicional para atender y estar cerca de su hijo. Los partidos que integramos la coalición, juntos haremos historia, tenemos una profunda vocación de justicia social. Adicionalmente a ello, las reformas de junio del 2011 en materia de derechos humanos al artículo primero de nuestra norma fundamental nos obliga a realizar el ajuste normativo del derecho interno a las disposiciones internacionales, como lo son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como los convenios correspondientes a la Organización Internacional del Trabajo. en los últimos años y como resultado de la incorporación de las mujeres a la actividad productiva del país, el personal femenino se ha incorporado al Ejército, a la Armada y las Fuerzas Nacionales, ingresando a las escuelas de formación militar y siguiendo la carrera de las armas, ascendiendo como resultado de su sólida formación profesional. Todos hemos sido testigos de que el personal femenino militar, cuando tiene que apoyar a la población civil en situación de desastres, lo hace al igual que los varones, sin importar los riesgos que se enfrentan, guiada por un solo objetivo, que es el amor a la patria y el cumplimiento del deber. Por ello, el dictamen que hoy aprobamos es un mensaje de solidaridad para el personal femenino militar que ha decidido ser madre. Es un mensaje de que ellas contarán en tiempo con el Poder Legislativo Federal para adecuar las leyes que sean necesarias en beneficio de su tarea y de ellas como personas. Vaya desde esta tribuna, un saludo afectuoso y solidario al personal femenino de nuestras Fuerzas Armadas y en todo el personal de nuestras instituciones castrenses. Por las consideraciones antes expuestas, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias.